¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima hora que se va a hacer Oye, no sé Lo que provocaron de mí Es como antes de la explicación ¿Qué sucede? Oye, mujer Tu me has conquistado y yo No sé cómo decir La primera vez que yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darme un seco No sé cómo decirlo que yo siento O mi carita es de mi carita No sé cómo decirlo que yo Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadenas tan hermosa No mató Dios con amor Unidos como cadenas Eslabón por este amor Con tu placer te comparto A este pobre corazón Unidos con toda la vida Corazón por este corazón Unidos como cadenas Que cadenas tan hermosa 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 Unidos como cadenas ¡Suscríbete al canal! 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 Un pintor pinta una rosa y el que dio dos claveritos Cuando hay pintor de pintor, rone con ahí tus ojitos Con errores tus ojitos Siempre es tu último plato, siempre de mi pensamiento Quisiera estar a mi lado, a la vida más completo, a la vida más completo Soy un alemán soltero y no me dijo de nada, porque de lo que quiero Soteritas y casados, soy un alemán soltero y no me dijo de nada, porque de lo que quiero Soteritas y casados, pasos de ir a otro al lado, con familia y con atleta, pero a la vida más casados Quiero ser de la puerta, un paso de la bala, con familia y con atleta, pero a la vida más casados Quiero ser de la puerta Monolita, yo no me cago, voy a gozar, ya gozar a otro al lado Monolita, yo no me cago, voy a gozar, ya gozar a otro al lado Con todo el grito, así me llenaré yo 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 Le pasó lo que vivía Con todo el grito, así me llenaré yo 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 La gente va a venir a la persona, que la fecha va a la paventar, que va a correr de la semana, cuando el grupo va a curar acá. La multisima y el semillado, Dios te perdón. 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 Pariente, ¿a qué le dice, pariente? ¡Ay, no vamos para toda mi gente! ¡La manchera, sí señor! ¡Se llama de esta manera! ¡Ay, perdón! ¡A los recoses allá del hijo miro top, parientito! ¡Dice! ¡A los recoses allá del hijo miro top, parientito! ¡A los recoses allá del hijo miro top, parientito! ¡Ay, perdón! ¡Oh, por favor! Un muño que yo me hizo pisaro en una poquita Cuando se remió el ceñido, ya no me gapo en tierra, más hita Un perico que como uno, señaló sin silencio Nunca le lo tengo un nudo, que hay que hablar al momento Soy con quien va a ser Se ve el agua de todo, el que no está loco, no se suena más, no puede ser, no lo quiere ser. No se ve, no lo quiere ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser 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 No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser 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 No quiero ser No quiero ser, 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 no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser y me voy a necesitar de mi luz de esa noche de cantor por el que yo me quiero tanto y no puedo evitar y me voy a necesitar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se puso caliente Anedito, ya en la río Con siete sesenta y dos Cuando querían otra salida Su amanecimiento hacia arriba Y el río de alta mirando Hacia abajo nos llevó Con siete sesenta y dos Con siete sesenta y dos Con siete sesenta y dos Cuando querían otra salida Y el río de alta mirando A ver si no vi el hermano Solo tres que hoy han quedado En la río de alta mirando El río de alta mirando Los saludos hasta La unión americana como no Ocitas allá nos vamos pariente Órale pues vámonos Dice, para ahí, tenés salado. Por eso vamos a hacer este gran temita, por ahí, con el de arriba, vamos a ver cómo anda por este aldito. Claro que sí, por ahí. Por ahí, mi amigo, este... Paulino, por ahí, por ahí, mándenos una coquita, somos coqueros nosotros. ¡Qué digo, marihuana! Haber sido por el de arriba, pero el de más arriba, por el todo poderoso, con sucio, mi buena amiga, y con el amor, por el de esa maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, el de más arriba, el amor, con sucio, mi sucio, mi buena amiga, con sucio, mi buena amiga, por eso vamos a ver si es mi enemiga. ¡Por favor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te acomodamos apaneando, silencio! ¡Vamos! ¡Marecito, marecito! ¡Alelele! ¡Mála, alele! ¡Gracias! 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 ¡Aleas caro! ¡Gracias! 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 ¡Muchas con un río, si suena! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Andale pues mi raza! Un bonito tema de este lado Vamos a conversar rápidamente Por ahí algo solicitado compadre Allá para raza que anda desatada ¡Sí señor! ¡Órale pues! ¡Órale ahí está! Para el compa Para el compa Allá el compa Mula Espero que ya se nos vaya de este lado Y los carros deportivos Envejarás y grabar Y escuchar música en vivo Soy juzgado por la ley De diferentes países Aventura Para las armas Y a dejar Con cintatrices Y en un ser Me reconoce Con muchas horas felices Enemigos Si no, es mi estado Pero vivir en el moritero Ayer se arrojó a los dos lados En el hogar, en el hogar de esa pobre Y volver a los abastos Siempre así, no olvidé por el pie Un día con el muerto, desacido en el volante Descubrí claro ese muerto, de los besos de mi madre Aunque en la muerte me pierdo, no morir, no levantarme ¿Qué te parece? Te despido, te despido, de lo que eres que no esperas Vida gracia es mi camino, hasta ti, ya que me muera Hay mirendes, mirendes de limón, usted se desientará Uy, 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 uy Se baila así, se baila así Se salen, se salen, se salen para todas las chicas Eso, se salen, se salen Y eso, se salen, se salen, se salen, se salen ¡Viva la semana! ¡La poderosa! ¡Viva la semana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! Ahí, ahí ¡Ay! ¡La pula! ¡Sí, señor! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Ay! 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 ¡Más de la parte que me estás pisando! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! ¡Vamos, mamá, ese señor! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!